Mi nombre es Marco Antonio Tobarrosas, me dedico a la operación de equipos vending, tanto de snack, bebidas frías y bebidas calientes. Yo tengo varias máquinas, y la ventaja de tener billeteros en las máquinas te incrementa aproximadamente un 30% las ventas. El nuevo billetero de CPI del MEI CXB2, para mí el principal punto a favor o ventaja competitiva es el nivel de aceptación. Lamentablemente aquí en México el papel moneda, a mi manera de ver, no es de muy buena calidad y ha habido algunos problemas principalmente en el nivel de aceptación de billetes. Con este billetero se ha incrementado ese nivel de aceptación. El cliente tiene más confianza en introducir un billete para su aceptación que con otros equipos. He trabajado con billeteros de otras marcas y este billetero principalmente tiene más confiabilidad en la aceptación. Después de haber usado el nuevo billetero, por el momento no tengo pensado en cambiar en otra marca. Ahorita este billetero me está prestando el servicio que necesito y estoy contento con él.